Gracias por ver el video. Lando, usted en primera plana hoy publica que un estudio del Instituto Conmemorativo Gorgas ha anunciado o ha confirmado que el coronavirus llegó a Panamá en febrero de este año, y eso lo hacen en base a una investigación que logró detectar una transmisión local el 23 de febrero, esos son los días de los carnavales de Panamá. Pero dice que la potencial infección se remonta al 15 de febrero y muestra que en Panamá una cepa originó una transmisión clíptica, o sea, oculta, por al menos dos o tres semanas antes de ser detectada por el sistema de vigilancia epidemiológica. Háblame de esta investigación y de esta nota de ustedes, Rolando, por favor. Bueno, justamente ayer estaba hablando con la directora sobre esa nota porque me pareció que era muy importante porque, como recordarás, el primer caso oficial se reportó el 9 de marzo y esto, aunque la primera muerte por el coronavirus se dio el día antes, un domingo 8, el director del Colegio Beckman, y sí me parecía importante por el hecho de que mucha gente estaba diciendo ya de antemano que el coronavirus estaba en Panamá desde mucho antes, o sea, había una corazonada popular que no había un respaldo científico, pero ahora vemos que existe un respaldo científico y vemos que las autoridades fueron muy relajadas con el tema este y no detuvieron los carnavales a pesar, creo que no me vas a dejar mentir de que había gente que decía que esa festividad debía haberse parado por la presencia del coronavirus ya en el continente. Y siendo Panamá un hub de aviación, era importante detener esas fiestas que indudablemente creo que habrán contribuido enormemente para la difusión de esta enfermedad en Panamá. Así que esto, tenemos una confirmación de parte de un instituto local que esto afirma o respalda la corazonada popular que había entonces. Bueno, Rolando, aquí el tema es que no es cualquier institución la que nos está diciendo, sino el Instituto Comunicativo Burgas de Estudios de Salud, que tiene mucho prestigio y mucha credibilidad a ellos anunciar que esa investigación epidemiológica se encontró para el 23 de febrero, fue la fecha que estén ellos dando como oficial, ¿no? O sea, para el... 23 de febrero, febrúrate, era el domingo de carnaval. Ah, hay una transmisión local ya en ese momento. Ya había, sí, en efecto. Perfecto. Así que yo creo que esto nos deja lecciones que aprender sobre pandemia. Son cosas que nadie en el mundo estaba preparado, pero obviamente había indicios muy fuertes de que eso iba a llegar al continente tarde que temprano. Y yo creo que no fuimos lo suficientemente enérgicos en la contención de esta enfermedad. Ahora, tengo que decir algo también que es importante para este contexto. Yo recuerdo que cuando Panamá reportó su primer caso, el primer país que cerró las fronteras en Centroamérica fue justamente El Salvador. El Salvador, Bukele, mandó al ejército a las fronteras y las cerró. Y recuerdo que había personas que intentaban pasar y el ejército las detenía. También recuerdo que mucha gente ponía como ejemplo lo que estaba pasando en El Salvador versus lo que ocurría en Panamá, que Panamá aún tenía abiertas las puertas para los viajeros en el aeropuerto de Tucumán. Y había mucha gente que decía, mire lo que está pasando en El Salvador. Ya cerraron y Sáenz Llorenz, el doctor Sáenz Llorenz, salió a decir, no va a tener ninguna efectividad lo que haga Bukele en ese país porque el contagio va a llegar de todas maneras a ese país. Y efectivamente se están comprobando las tesis de entonces y ahora pues El Salvador tiene un índice bastante alto. Y el presidente debe estar muy preocupado por eso. Aunque ya veo que anda diciendo que va a abrir ya los negocios en El Salvador. Porque hay que ser pragmático en estas cosas también, Guillermo. Y es que tenemos por un lado una población que se está infectando y por el otro lado una economía que poco a poco va a ir, está muriendo. Entonces, ahí tenemos que ponernos a pensar qué hacer. ¿Qué hacer? Camilo, Rubén. Bueno, eso ha ocurrido en varios países. Lo de que van echando para atrás la fecha. Yo recuerdo hace un par de meses ya que algo similar pasó en California. Que detectaron que en verdad los primeros casos probablemente habían llegado a finales del año pasado. En Italia dijeron que encontraron los primeros casos en diciembre, en Benicio. Así es. Sí, aunque bueno, California probablemente tiene una conectividad un poco más directa con China, por ejemplo. Sí. Entonces, lo interesante es, y si bien es sumamente importante esta información que da el Gorgas, para ir haciendo como el post-mortem, o sea, para ir sacando lecciones y para ir preparando protocolos de emergencia para la próxima, porque yo creo que podemos asumir que en algún momento va a haber una próxima pandemia. Siempre se habló de que venía una. Y hubo como amagos en el camino con el SARS, con el MERS, que por suerte pudieron ser contenidos. Pero bueno, hasta con el SIDA. El SIDA no sé si es considerado una pandemia, el VIH, perdón, el virus. No sé si es considerado una pandemia también, porque iba a todo el mundo. Pero sí es algo a lo que nos tenemos que acostumbrar. Y en ese sentido, me interesaría saber su opinión sobre la metodología panameña. O sea, ya establecimos lo que no se hizo al principio. Y por eso no había razón. En ese momento no se sabía nada. Es más, yo me acuerdo que decían que los países cálidos, como Panamá, no iba a... Es que a aquel virus no le gustaba el calor. Así que aquí no iba a pegar tan duro. Yo recuerdo cuando se tenía esa teoría. Y al final en la ciencia es eso, ir corrigiendo sobre la marcha a medida que se va a obtener información. Pero, ¿cuál sería un poco su diagnóstico de la metodología panameña contra el virus? Ahora, o sea, en los últimos meses. Al principio ya sabemos que nadie se sabía. Pero póngase de junio para acá. Que es cuando las cosas verdaderamente se salieron de control. Bueno, evidentemente yo creo que el coronavirus tiene que tener un pico. Tiene que ir subiendo, subiendo. Y las autoridades lo que pretendían era que el sistema de salud no colapsara a medida que iban subiendo los casos. Si esta política fue buena o mala, eso yo creo que todavía vamos a tener que esperar un poco. Pero ya estamos viviendo consecuencias que no son muy buenas. Y vamos a hablar. En marzo, cuando empezó la pandemia, el gobierno aparentemente tomó las medidas que habían que tomarse. Pero, ¿nos preparamos para el pico de la pandemia? Yo creo que no. Hicimos, el gobierno hizo inversiones, por ejemplo, en un hospital modular, que costó un poco más de 10 millones de dólares. Habiendo tenido algunas facilidades hospitalarias y ofrecimientos de empresas que decían nosotros podemos instalar o adecuar, por ejemplo, el nuevo centro de convenciones de Amador. 1.500 camas. El gobierno dijo no. Permiso, Rolando. Además que China, permiso, China, el gobierno de la República Popular de China ofreció eso mismo, ok, en su momento. No olvidemos eso, ¿eh? Por eso, esos son ofrecimientos que yo creo que en ese momento dijeron, bueno, recordemos que la pandemia en Panamá empezó muy suave. Era, fue, y por eso creo que en el mes de mayo dijeron, vamos a abrir algunos sectores de la economía. Y eso resultó, pues, en el pico de la pandemia que todavía no terminamos de salir de ella. Entonces, se hicieron inversiones en un hospital modular, por ejemplo, que costó 10 millones. Cuando podías haber tomado el centro de convenciones de Amador o el centro de convenciones de Atlapas y trasladar ese centro de distribución que había allí, pudiste haber incluso tomado el edificio que está casi terminado en la ciudad hospitalaria y adecuarlo para esas necesidades. Yo vi un video hace una semana de personas contagiadas con el COVID en una instalación pública de salud que era realmente vergonzoso. La gente estaba en los pasillos, en camillas, en lugares inadecuados solamente con un tanque de oxígeno que los ayudaba a respirar en ese momento. Y este es un país que ha demostrado tener recursos para muchas cosas. ¿Cómo es posible que nosotros no hayamos tomado el dinero que se dejó de usar para ciertos proyectos y desviarlos para este? Esas son cosas que yo no me llevo a explicar muy bien porque hacen falta ahora camas, hacen falta respiradores, hacen falta incluso personal de salud. Mira, otra cosa que nos tiene que poner a pensar lo que está pasando en este momento. Nosotros tenemos una ley de 30 que prohíbe el ejercicio de la profesión de médico en Panamá a profesionales extranjeros. En este momento, ¿qué hubiéramos hecho si necesitáramos más médicos? Tendríamos que violar la ley. Y así como ese, hay un montón más de... Sí, por cierto, los médicos extranjeros llevan desde el principio de la pandemia ofreciendo sus servicios. Yo recuerdo como en abril de haber visto una carta que circuló pidiendo que nosotros estamos aquí, podamos trabajar, denos chance. Y estamos a agosto y todavía no pueden. Exacto. Ahí se ve, licenciado Rodríguez, hay 60 oficios y profesiones nacionalizadas que son exclusivas cuyo ejercicio es exclusivo de Panamá. Eso le hace mucho dueño. Eso es irracional. Eso es absolutamente irracional. ¿Cómo es posible? Entre esos oficios, por ejemplo, está el oficio de estilista, pues, no sé, alguna especialidad en un salón de belleza. ¿Cómo es posible? Si nosotros fuéramos el país que desarrolla la última moda en asuntos de belleza y estética, tal vez se justifique, pero nosotros vamos a la saga, vamos a, en la retaguardia de ese tipo de cosas y todavía entonces nacionalizamos oficios como ese. Eso no tiene ningún sentido. Digo, y si se les quiere poner a hacer puntos, yo no sé qué se haga, pero el personal médico necesita apoyo. ¿Saben qué? Necesita relevo. El personal médico hace, como hace dos meses, ya hablaban de que estaban en las últimas. Se están enfermando, se están muriendo. Tengo un corte comercial. ¿Saben qué? Ya es hora de comenzar a repensar ese tipo de medidas porque el personal médico, como dice Camila, está agotadísimo. Un asunto no únicamente físico, sino también mental. Estar tratando con personas en las circunstancias en que llegan y que se mantienen los que están afectados por el COVID-19. ¿Valtiera la pena repensar esto y tomar una decisión pronta, corta, brincando algunas cosas para que realmente tengan una oportunidad de descansar y de retomar fuerzas de nuestro personal médico, incluyo enfermeras y otros técnicos. los técnicos. Vamos a corte comercial. Esto es Infoanálisis, un programa para la gente inteligente. seguimos platicando con el director asociado del diario de la prensa, Romando Rodríguez. Está con nosotros esta mañana aquí en Infoanálisis. Yo creo que podemos pasar a otro tema. Romando Rodríguez. ¿Cómo había nacido? Yo sí quiero escuchar esa historia rapidita. ¿Cómo nació el Cineproc? Bueno, eso fue en los años 87, 88, 89, por allá por esos años, yo trabajaba en un noticiero que se llamaba Sistema Nacional de Noticias y había una reportera que se llamaba Emilia Orna. Y Emilia todos los días escribía noticias sobre la falta de un sistema de protección civil porque en esos días se había dado una tragedia en Colombia que fue la erupción del Nevado del Ruiz y ella había ido a Colombia y se había dado cuenta de que allá tenían una preparación no la mejor pero sí estaban preparados para atender a la gente que era socorrida por estos especialistas. Había gente rescatista, había un montón de especialidades que ella quedó muy impresionante. Regresa y empieza a decir nosotros necesitamos una cosa así y empieza a hacerlo y durante meses estuvo en eso hasta que finalmente el gobierno de entonces empezó a dar los primeros pasos y se crea este organismo. Pero fue por una iniciativa de una periodista que fue a un lugar donde había ocurrido una tragedia y se dio cuenta de que Panamá no estaba preparado porque en Panamá no ocurren esas cosas. En Panamá nos hemos ido bien largo con ese cuento de que aquí no ocurren tragedias. Bueno, ocurrió una tragedia y aquí no teníamos ningún tipo de logística para lidiar con esa tragedia. Ahora, hay que ser juntos, muy pocos países han ido bien. Estados Unidos siendo una superpotencia en todo el sentido de la palabra ha sido un desastre el manejo de la pandemia. Por más liderazgo. Rubén, yo coincido contigo pero eso fue una elección. Nosotros no podemos darnos ese lujo porque no tenemos cómo hacerlo. Ellos eligieron no hacerle caso al tema de la pandemia. Nosotros no podemos hacer eso porque no tenemos los recursos. Cuando fue el gobierno de Donald Trump, ojo, fue el que marcó la pata. O sea, fue un mal liderazgo. Igual que en Brasil, fue un mal liderazgo. Hay uno que no tiene infraestructura. En Panamá es que no tenemos infraestructura y en eso hay que ser justos pero al mismo tiempo no se ha sabido lidiar con esa carencia. Hay una gran diferencia. Un ejemplo, digamos, El Salvador que es un país pequeño ha hecho cosas bien. Uno de los problemas que tenemos nosotros aquí en Panamá es los tanques de oxígeno. En los lugares donde están los enfermos hay un movimiento de tanques de oxígeno cargándolos por elevadores, subiéndolos por las escaleras cuando en El Salvador que hicieron todo el equipo la instalación no entra al cuarto donde está el paciente. Ese lujo se lo dieron los salvadoreños. Que nosotros todavía con todas las instalaciones que tenemos no tenemos lo moderno. En los tanques de oxígeno todavía conviven al lado del paciente. y el Salvador tenemos salud que lo tiene un CAT. Yo, indudablemente, indudablemente, el tema de la salud en Panamá es un asunto que tomaría meses discutiéndolo en un programa como este. Pero bueno, es lo que tenemos, es con lo que tenemos que lidiar ahora. Un cambio de velocidad. Mira, ayer un par de diputados en la Asamblea Nacional se refirieron a rebajarse ellos, los diputados, su salario como un apoyo a la crisis, ¿no? Y antes el jefe en ejecutivo, el presidente Cortizo, anunció que tanto él como su vicepresidente donarían el 50% de su salario como un acto de identidad con las problemáticas que están moviendo la mayoría de los panameños, por decir casi todos, ¿no? Pero eso está estancado también. No, pero voy para allá. Por su parte, está en el segundo debate, esto que estoy hablando de la propuesta del presidente Cortizo de contar el salario y los gastos de representación, gastos de representación que hoy, a mi juicio, no se justifican. Atención, eso quiero que quede muy claro. Y lo que están diciendo es que los viceministros, los ministros, viceministros, directores de entidad autónoma, sus directores, administradoras, hagan un recorte del 25% de su salario. Eso está, como dice Camila, estancado en la Asamblea. Esa falta de dinámica y de entidad y de toma de decisión, ¿qué opinión le merece a Orlando? Yo, mira, ese es un tema tan complejo. Vamos a empezar porque hay una cuota de sacrificio de parte de la empresa privada sin precedentes. Aquí hay empresarios que empiezan a perder sus negocios. Hay cientos de miles que están o perdiéndolos o lo han perdido ya. Los que están trabajando hemos sufrido recortes en el salario importantes y hasta ahora el gobierno empieza a reaccionar sobre una planilla que le está que está sangrando al Estado. Y lo digo sangrando en el sentido de que si nos ponemos estrictos en el tema del manejo de la planilla tú podrías tomar no sé un tercio de la planilla del Estado que seguramente no haría falta. Pero bueno tomemos como bueno todos los que están allí. ¿Cuánto tiempo va a resistir el Estado panameño pagando el 100% del salario a todos? ¿Cuánto tiempo más va a resistir? Y eso me lleva a otro tema y es que se paga puntualmente a los empleados cosa que es una cosa loable pero al mismo tiempo tú tienes a un montón de proveedores y contratistas del Estado que están ofreciendo sus servicios y no están recibiendo el pago por estos servicios lo cual afecta toda la cadena de distribución. Y por cierto muchas de esas de los funcionarios no trabajaron por varios meses. Bueno, sí pero es lo que te digo. No, pero hay que agregarlo mientras esos proveedores estaban trabajando y gastando dinero y ofreciendo sus servicios había muchos que estaban recibiendo sus salarios y que no. En medio de esta incertidumbre Rolanda hay una realidad o sea los efectos de esto los efectos negativos van a ser imperdurables o sea van a ser perdurables porque no sabemos a posteriori qué va a pasar o sea parte de un ambiente gris oscuro que estamos viendo pero esa falta de identidad con la problemática que estamos pasando todos los panameños empresarios y trabajadores ¿por qué razón no se ha tomado el interés en formalizar esto en la asamblea? Lo que dijo el presidente la propuesta y que los propios diputados enhorabuena salud a estos dos diputados los que dijeron que nos recordemos nosotros no únicamente el salario sino también los diásticos de gasto de representación pero un paréntesis ahí y es muy importante el proyecto de ley no habla de que una persona que gana 600 dólares en el estado se le recorte el salario específicamente 50% para el presidente y vicepresidente que son dos personas y 25% para los directores subdirectores administrativos para los altos rangos del estado ninguno de esos gana menos ganan su parcito de miles de dólares y los gastos de representación que no se justifican hoy día perdón no se justifican gastos de representación en este momento vamos a tomar ese dinero ok para invertirlo en salud no sé cómo la ve usted si si definitivamente y fíjate está el caso de los diputados está el caso del personal de jerarquía del estado pero lo que a mí me parece inverosímil ya desde hace un tiempo son los gastos que deben ser pagados a los alcaldes por movilización y ahí tenemos alcaldes que duplican su salario su salario solamente con ese rubro y hay hay distritos muy pequeños o sea ¿por qué yo le tengo que pagar tres mil dólares de gasolina a un alcalde por ejemplo de la ciudad de Penonomé tres mil dólares o o de natá o de agua dulce o sea ¿por qué tanto dinero? el el oficio de alcalde es tan remunerativo Guillermo que por ejemplo está el caso de el el alcalde de agua dulce sabes que él es legislador él él salió electo diputado en las pasadas elecciones y salió electo siendo alcalde de la ciudad de agua dulce pero él decidió ser alcalde ok llamó a su suplente y dijo encárgate de la legislatura de la curu nunca ha ido más entonces ¿qué te dice todo esto? o sea él decidió ser alcalde que ganan más que el presidente de la república así exacto que le hace que le doblan el salario al presidente de la república es absurdo es absurdo es absurdo aquí hay rectores de universidades que ganan más que el con Panamá no teniendo ninguna universidad en la primera cien del continente también oiga ¿sabe qué señor Murgas? la lentitud la parsimonia de la asamblea lo que provoca es que queden cada vez más distantes las palabras del presidente de lo que es la realidad cotidiana yo creo que es importante que si se puede que le metan más velocidad para que se formalice esta propuesta del ejecutivo ¿no le parece ese mundo acto de buena fe lo que estoy hablando dejando la politiquería a un lado? Sí la asamblea es un reflejo de lo que es el país la iniciativa del presidente que la tienen allí tomando una siesta ahora mismo yo creo que tiene vicio de inconstitucionalidad pero eso eso tienen que lo que dice Camila tienen que verificarla bien porque hay muchas leyes que al final si no se cocinan bien Guillermo las tumban en la corte suprema de justicia pero estamos en crisis estamos en crisis y la empresa privada lo trabaja pero como dice el dicho viste despacio que voy de apuro entonces a mí no me preocupa que se discuta y que se debata en exceso las leyes eso es positivo también que la ley se presentó tardísimo marzo no cuenta porque fue a fin bueno sí fue como la mitad de marzo abril mayo junio el primero de julio se anunció y no fue como hasta el 30 de julio que se presentó el proyecto cinco meses fue como después de la primera quincena de julio que se presentó el proyecto en la asamblea y digo aquí un oyente dice que nuestra solución es perjudicar a otros no se trata de perjudicar a la gente es que hay gastos que no se justifican y el Estado gasto de representación no se justifica el Estado no es una no es un chanchito ni no es una caridad el Estado los recursos se tienen que cuidar y hay cosas que no se justifican en estos momentos y que me impresiona lo difícil que es administrar ese dinero en este momento cuando yo hablo de la protección Guillermo y Rodríguez lo importante de Panamá es que nosotros no protegemos los oficios y la protección de los más pobres de los que más lo necesitan porque aquí cualquiera puede ser waiter y tú vas a un restaurante y te encuentras un waiter venezolano turco gringo de todo cualquiera puede ser un waiter en Panamá cualquiera puede ser un trabajador de la construcción en Panamá pero tú cualquiera no puede ser un médico en Panamá de afuera cualquiera no puede ser un arquitecto o un ingeniero entonces esas cosas las tenemos que revisar porque no sabemos el daño que le estamos haciendo al país pero sabes que el país está la situación que no el Panamá está en un estado de postración esa es la realidad de nosotros que tenemos que verla y aceptarla vamos al corte comercial esto es Infoanálisis un programa para la gente inteligente bueno el invitado nuestro esta mañana es el director asociado del diario de la prensa Rolando Rodríguez Rolando el periodismo es la conciencia crítica de nuestra sociedad hay no pocos que dicen que si no fuera por el periodismo local el periodismo investigativo muchos de los escándalos que se han dado a conocer jamás hubieran surgido y me preocupa algo peor todavía que ha tenido que ser en los casos de la justicia nuestra local de la gente importante la gente influyente han tenido que venir las noticias de afuera hacia adentro en cuanto a la actividad estoy hablando particularmente entre otros del caso de Brecht eso es un lunar que tiene la justicia panameña siento usted que como nuevo procurador va a haber una dinámica distinta Rolando desde su perspectiva periodística estoy hablando mira voy a voy a hacer algo primero antes de responder esa pregunta la prensa cuando llegó de Brecht aquí hace casi unos 10 años estuvo detrás de ella ¿por qué? porque ya nos parecían onerosos sus proyectos y durante mucho tiempo estuvimos informando sobre eso y hubo quienes dijeron ustedes son obsesivos con el tema de Odebrecht ahora el tiempo nos ha dado la razón y tenemos una empresa que no solamente corrompió en Panamá sino en casi toda América Latina y dicho sea de paso en varios países el periódico La Prensa estuvimos trabajando con varios medios de comunicación del continente en la investigación preliminar sobre el abayato nosotros nos integramos y nos dimos cuenta de que había países como por ejemplo Argentina como México como República Dominicana donde no tenían idea del cuadro de corrupción la red de corrupción que había tejido Odebrecht y nosotros tuvimos que ponerlos al día y decirles mira tienes que buscar esto en otras palabras Guillermo lo que trato de decirte es que los medios de comunicación en efecto tienen un rol y ese rol así es el de alertar a los ciudadanos sobre lo que está pasando con los dineros que todos los meses salen de su salario con pruebas sólidas es importante las pruebas las pruebas son importantes allí hay un cúmulo de pruebas que son realmente irrefutables fíjate cuando cuando en 2015 cuando se detiene a Marcelo en junio Marcelo Odebrecht él estaba muy reticente a dar información hasta que cayeron dos o tres personas que eran claves le agarraron con tal cantidad de información que el padre de él sale a decir unilateralmente sin consultarlo a él que estaba en la cárcel a decir Odebrecht va a cooperar eran irrefutables las pruebas que sucede entonces se produce entonces la 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 investigación en Estados Unidos Estados Unidos confiesa que pagó coimas en varios países y empieza todos los países a reclamar yo necesito la confesión yo necesito la confesión bueno hubo una serie de condiciones que puso Odebrecht que me parecen de mala fe porque aquí en Panamá ¿cuánto se pagó en coimas? lo único que admite Odebrecht son 59 ¿y qué? el 59 yo creo que es de un solo proyecto ¿no? fue muchísimo más entonces que nosotros los panameños debemos tener el hábito y esto es una de las cosas buenas de la pandemia el hábito de informarnos mejor y ahora que la gente tiene un poco más de más tiempo ahora está mejor informada porque ahora lee ahora tiene más oportunidad de buscar información y ahora por ejemplo una cosa que probablemente bajo otra circunstancia era un escándalo pequeño ahora adquiere unas dimensiones mucho más mucho más amplias y profundas porque la gente está ahora más al tanto entonces el rol que tenemos los periodistas es señores aquí está la información si usted decide usarla para reclamar sus derechos fine eso es lo que estamos buscando pero si si la quieres desechar porque tú no crees en nada de lo que dice el medio este de comunicación busca otro busca otro medio de comunicación que te parezca pues que más imparcial tú te vas a dar cuenta de que es la misma información pero si tú quieres mirar hacia los periodistas no podemos hacer absolutamente más nada pero las autoridades están obligadas a buscar o hacer una investigación sobre lo que se publica los medios de comunicación y en especial si esas publicaciones van acompañadas de pruebas que son indiciarias entonces yo lo que creo en este momento es que el ministerio público empezando por su cabeza no está haciendo su trabajo en estas circunstancias ok me explico y aparte de eso la campaña que hay de intimidación a funcionarios mira esto estas campañas de intimidación son perseguibles de oficio y aquí el ministerio público no hace absolutamente nada yo no entiendo cuando va a reaccionar todas las todas las investigaciones que involucren a ministros ¿sabes quién tiene que iniciarlas? o sea tiene que iniciar por jerarquía el procurador general de la nación y yo no veo aquí muchas iniciativas en ese tipo a pesar de que hay escándalos que involucran en este momento a ministros o sea que yo me olvido yo me olvido en una ocasión el expresidente Varela Juan Carlos Varela en uso de sus funciones él declaró en Chiriquí a Tenerife Rodríguez que en efecto el partido panamerista había recibido los 10 millones de Odebrecht pero que era una donación no se me olvida y aquí no se abrió una investigación de oficio ni mucho menos sobre esa confesión que hizo el presidente Varela en la ciudad Murgas bueno tenemos un problema perpetuo Guillermo con la justicia es una de las falencias de Panamá de sistema y la democracia que se esperaba que lo iba a solucionar no ha sido así los escándalos un mayúsculo y prueba de eso es que los procuradores no han durado muy pocos terminan su periodo y eso es un símbolo de que si un procurador no termina su periodo con Guillermo algo está mal o sea aquí tengo a su comentario que la impunidad sigue siendo como una condición necesaria para que el sistema funcione ese es el problema hay una hay una hay una connivencia hay una unidad son como primos hermanos la impunidad y la corrupción Camila yo creo que también hay que ver el número de condena el número de condenas efectivas contra los casos de corrupción estás hablando la proporción hay diferentes cosas porque definitivamente ahora tenemos el SPA que por más críticas que se le hagan al SPA dentro de todo yo creo que las críticas que se le hacen yo creo que la gente se le ha olvidado lo que era el inquisitivo y como una persona podía estar esperando 10, 12 años o sea no estoy hablando de un caso de corrupción de gobierno estoy hablando de un caso de una persona particular cualquiera que le cometieron algún crimen o cualquier cosa y podían pasar 10, 12 años hasta que una persona o una familia pudiera obtener justicia y no estoy hablando de corrupción estoy hablando de un caso cualquiera peor para los de corrupción pero entonces dentro de todo le ha dado algo de celeridad al sistema pero todavía tenemos una gran mora judicial y yo creo que es importante también ver la capacidad no solo de abrir casos e investigar sino de obtener condenas y espero no salirme mucho del tema pero a mí me parece importante una de las razones por la que estamos tan mal con el tema de las listas etcétera es que Panamá no ha podido probar que es efectivo persiguiendo el lavado de dinero o sea el blanqueo de capitales el lavado de activos o sea que Panamá por más reglas que haga y por más protocolos y todo que digan es que mira OCDE mira lo que dice si Panamá no puede probar que es efectivo en la persecución a los crímenes de blanqueo de capitales en nuestro país que seguro hay muchísimos muchísimos más de los que nos enteramos pero Panamá no es efectivo persiguiendo y eso es un delito clave porque el blanqueo de capitales se utiliza tanto para casos de corrupción para mover dinero como para casos de narcotráfico por ejemplo y de crimen organizado y Panamá no ha demostrado ser efectivo persiguiendo el blanqueo de capitales no sé qué opina nuestro invitado del día de hoy Romando mira esto antes el lavado de dinero era un un crimen que tenía como precedencia los delitos de terrorismo narcotráfico pero ahora eso ha sido ampliado muchísimo y ahora por ejemplo el tema del peculado unido al lavado de activos es un delito grave y hay una cosa más que me impresionó que me impresionó un poco con el tema por ejemplo de los hermanos Martinelli y es que uno de los delitos que se le achaca a uno de ellos es haber utilizado dinero de lavado para establecer negocios legítimos en Panamá en Panamá ese delito no existe tú vies a una persona que roban el estado y se va y pone 15 estaciones de servicio para vender gasolina negocios legítimos pero con dinero lava dinero ilegítimo al final eso es el lavado de dinero agarrar dinero ilícito y convertirlo en un apartamento o convertirlo incluso es mucho es un poco más complejo porque tú lo que hace por ejemplo Odebrecht daba el servicio completo no solamente te voy a pagar la coima sino que te la voy a lavar en bancos que eran de ellos no solamente el banco sino tenían compañía por ejemplo ellos tenían una compañía que se llama Aeon entonces esta empresa que era una empresa panameña daba servicios de consultoría es decir Odebrecht vamos a decir que yo era el ministro decía bueno yo te voy a pagar un millón de dólares entonces Odebrecht creaba esta estructura para que cuando llegara el dinero a Suiza dijera bueno el respaldo de este dinero es un contrato que yo tengo con este señor para un servicio de consultoría y ese dinero entraba y cuando salía de ahí ya salía limpio ¿por qué? porque era ya ante el banco que había hecho la supuesta diligencia de ver el origen lícito del dinero salía de allí diciendo ok este es producto del pago de una consultoría entonces este ministro agarra el dinero que ya está limpio lo toma y dice bueno voy a poner un negocio de supermercado en Panamá es dinero ilegítimo que ha sido lavado que se utiliza en un negocio legítimo la procedencia es ilegal Rolando un minuto yo te pregunté sobre el procurador hay un principio que dice que el silencio es la manera más elocuente de mentir yo quiero hablarte acerca del silencio que mantuvo durante años la procuraduría con todo esto se da playa de casos ¿cómo tú calificas eso Rolando esa manera casi yo diría que que nos ha desencantado a todos nosotros porque las pruebas están ahí pero no no funciona bueno ¿te refieres a esta o a la pasada? la que quieras mira ciertamente en la en la en la administración pasada hubo falencias en la investigación de Odebrecht eso nosotros lo dijimos ellos corrigieron pudieron haber ampliado un poco más y lograron hacerlo en este periodo ¿qué tan efectivo va a ser eso no lo sé uno de los tipos que más sabe sobre Panamá es el superintendente de Odebrecht en Panamá que era el señor Ravelo el señor Ravelo actualmente trabaja en Sao Paulo para Odebrecht todavía y este señor no ha cooperado muchísimo o no ha cooperado lo suficiente en las investigaciones que adelanta Panamá ¿por qué razón? no sé pero sí para mi gusto su cooperación ha sido insuficiente insuficiente el Ministerio Público sí tiene las herramientas para presionarlo pero no creo que lo esté así hizo Perú Perú lo llevó a declarar de Brasil al representante de Odebrecht en Perú y lo sacaron de Brasil y lo llevaron a rendir cuenta en Perú bueno tengo que irme Rolando Rodríguez gracias por acompañarnos esta mañana ha sido un gusto platicar con usted igualmente gracias el equipo de Infoanálisis Camila Dames Rubén Darío Murgas Guillermo Antonio Dames nos vamos gracias 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 gracias